¡Hola! ¡Tarrícolas! ¡Les habla su Marcianito con Gamer! ¡Y esto es un nuevo video para el canal! Gracias chicos por estar en compañía de Marcianito con Gamer. Bueno chicos, precisamente en este video vamos a reclamar. Ya ha habido hace bastante tiempo hacía eso, ¿no? Desde el año pasado igual me acuerdo. Siempre. Y hay bastante gente ya, ya no se puede dar ni noticias acá en el Southside, man, porque hay bastante gente que ya está publicando. Me acuerdo cuando era enero de este año y prácticamente no había gente hablando de este juego. Pero bueno, ahora sí, vamos a reclamar todo este premio. Por si acaso, esto que ven acá, este skin que ven acá de Marciano, es de la temporada SS5, pero de la versión de China. O sea, prácticamente hace dos años. Y bueno, van a decir algunos que es una skin reciclada directamente de China, ¿no? Sí, pero realmente nos dan cosas que son buenas, son hermosas. Yo voy a decir así sinceros con ustedes. Es algo que otros juegos no hacen. Y dudo mucho que van a hacer. Nosotros estamos desaprovechando mucho las oportunidades. Algunos siguen jugando juegos que no les regalan nada porque han metido dinero ahí. Pero en cambio aquí, tú prácticamente en este pase de temporada lo vas a tener gratis porque están regalando más de mil candies en Southside, man. Y lo vas a tener gratis el pase de temporada. Bueno, vamos a reclamar primero esto. Nos va a salir la cajita. Puedes reclamar todo. Voy reclamando uno por uno, mejor. Este. Casa tesoros. Después vamos a reclamar este. Llave de arco iris. 50 llaves de suministro. Ah, está bajo el volumen. Ahora sí está. Está todo volumen. Vamos a reclamar también el piratita. No, no, como que el pirata. El cowboy cósmico conjunto. Siguiente. Vamos a reclamar las 120. Uy, no, 120 llaves. Bastantes llaves nos están regalando Southside, man. Y algunos no aprovechan. Vamos a reclamar. Vamos a recolectar el background o el fondo de pantalla. Hermosa vista del planeta. Ok. Esto ya son indicios que la próxima temporada ya va a haber un nuevo mapa y ese va a ser el Supernova. Y ese mapa es chiquitito, pero ese mapa va a entrar 50 personas. Y eso nos iba a hacer unas luchas frenéticas súper recontra mamadísimas. He visto jugadores de FaiFai, aunque no me lo crean que se están pasando al Southside, man. No youtubers, jugadores. Ok. Vamos a recolectar también esto. Llave colorida. Llave de suministro. Ok. Vamos a recolectar también este el auge. Auge de transformación de... Planeta. Y... Ay, no dice ahí nada más. Solamente dice transformación de planeta y... También tenemos las llaves 60. Llave de arcoiris. Después tenemos las llaves de 60 igual. Llave colorida. Llave de caja de suministro. Ya tenemos 500 ahí. Si nos toca un hito más, vamos a lanzar una más de las llaves que quiero yo. Vamos al aéreo planeador o... Hero Glitter. Uh, buenísimo alquiler del planeta. Buenísimo su Hero Glitter. No me encanta, chicos. Este va a ser mi nuevo Hero Glitter. Como soy el marcianito, voy a usar este skin permanentemente. Va a ser una de mis skins más usadas en el canal. Golden Rose. O... Rosa dorada. Vamos acá. Color Force Supply Box. De Raimund. Raimund Supply Box. Ok. Buenísima. Ya estamos llegando a lo que queremos. Aquí está el emote o la pose de carta de fiesta. OVNI enviado. Buenísima, chicos. 60 de llave colorida. Ok. 90 de llave de arcoiris. 90. Uy, nos están dando bastantes cosas. Llave de colorida, llave de caja de suministros. 90 de... Uh, ya tenemos ahí. Llave de arcoiris. Y por último, la skin más... Oye, yo me pregunto. ¿Esta skin viene con ese emote? No, ¿verdad? Dudo mucho. Porque ese emote que viene a estar desde atrás, es un emote que hay en la versión china. Tal vez lo saquen más adelante para otro evento, pero quién sabe. Pero bueno. Vamos a colocarlo acá. ¡Ah, sí! No me digas que viene directamente haciendo eso. Yo creo que sí. Conjunto príncipe de planeta y Marte. Ya, no sé cómo diría. Es legendario el equipo. ¿Qué pasó? A ver. No, no creo que venga con ese emote directo. Porque la región de China, ese es un emote. Y además, tiene un... Sí, pero eso hay que sacar. ¿Listo? Ahora sí, chicos. Ya somos el marciano. Voy a colocarle... Incluso le voy a colocar... Como que vaquero. Le voy a colocar... ¿Dónde está? Un arma de plasma. Que son las armas de ellos. De los marcianos. Bueno, de mí. Acción no. Son una arma. Arma. Ok. Fusil de salto. No. Las armas de energía. Herme de energía. Arma de energía. Arma especial. Puede colocarle esta. Uy, no tengo armas de energía, papá. Fusil de salto. Tampoco. Uy, ¿qué pasó? Un arma de energía. No puede ser, papá. No está el auge. Aunque se te voy a colocar. No está el auge. No está el auge. A ver. AMG. A ver. Las AMG. Aquí tengo la AMG. Esta es de energía. Pero esta es una... Es del este del... La segunda temporada es este. Acorazados galácticos. Aparecia predeterminada. Buena fortuna. Creo que lo voy a colocar. Aparecia galáctica. Que se ve buenísimo. No está el auge. Ahí está el auge de Raimund. Le voy a colocar este, pero... Se ve machetado, eh. Buenísimo. Tiene el auge de acorazados galácticos. Uy, una arma buenísima, chicos. Miren esta hermosura de... Bueno, como les dije. Vamos a ir a comprarnos la tienda. Vamos a ir a sacar a la suerte uno de estos. Yo quería este. Miren, ya tengo el que quería de este. De este, precisamente. Quiero sacarme este de acá. Quiero sacar este a toda costa. ¿Será que me sale? ¿Será que no me sale? Miren, he sacado estos dos. No quería que me salgan esos dos. Pero esperemos que me salga este. A ver. Si el marcenito tiene suerte. Pues es un crack. A ver. ¿Dorado, dorado? No, no es dorado. Ahí me salió el otro conjunto. GG. GG. ¿Cuánto más tengo? Creo que tengo para tirar un hito masivo. Pero el otro ya no tengo. Dorado, dorado, dorado. Dorado. Jolé. Creo que ya no tengo, ¿no? Sí, ya no tengo. Solamente tenía ese. Oh, yo quería sacar este. El robot del sueño del universo. No se vale, tío. No se vale. Nuevas cajas llegan. Caja de aquisitos también llegó. Esta es la. Esta es del Morluk, ¿no? Del Festival Morluk. Ah, esta es del Homero. Sugar. No sé acordar eso nomás. Ah, pero esos eran helados. El Aladín. Buenísima. Aquí en compra directa exclusiva. Tengo estas, ¿eh? Bueno, prácticamente. Estos dos. Este sí la tengo. Incluso me compré el arma de acá. Ah, ¿no tengo el arma? No sé. Me compré un arma más yo. Bueno, ¿de cuál era? Me he comprado yo. De compra directa me compró un arma. Ah, era de la vaca. La vaca UG tenía. ¿Será que salga la vaca UG? No sé. Bueno, chicos. Esto es bueno para mí y para todos ustedes. Gracias por estar en compañía del Marcelito Kung Gamer. Ya sabes que si no puedes soñar, pues lo puedes hacer conmigo. Será hasta otra oportunidad. Un momento, a ver. Quiero ir a emotes. De positivo. A personal. No, no. A emotes. A emotes. Antes de irme. Antes de irme. Quiero ir a la pinta, a la pinta, a la pinta. A ver, a ver, a ver. No. Esto es de corazones galácticos. Pero le queda bien, ¿eh? Le queda bien. Le sale bien. Le sale bien ese mote. Me gusta. Pero quiero ver si hay ese mote que dije hace rato. Bueno, tal parece que no hay. No, no hay. Le voy a colocar este mote que está bien, bien chido. Le vamos a colocar en vez de este. Es de la segunda temporada. Y se ve genial. Le combina, ¿eh? Ah, carambas. Le combina. Ah, ¿por qué no quiere? Le combina. Mira, mira, mira. Le combina, le combina. Buena. Gracias, chicos. Bye, trícolas.